Oiga compadre, ¿qué le pasó? Casi se cae, ¿verdad? Amigos, muy buenos días. Estamos en San Raimundo, pero vamos hasta Antigua, Guatemala. A pasar un rato bastante, bastante feliz. Así que vamos a documentar todo esto para todos ustedes y espero que les guste este nuevo video. Adiós. Amigos, llegamos a la ciudad de Antigua, Guatemala. Y si ustedes ven ahí al fondo, atrás de mi espalda, se encuentra lo que es el volcán de agua. Pero no se ve mucho porque está un poco nublado allá. Ahorita vamos a ir a buscar un lugar donde hospedarnos y pues a mostrarles lo que es la ciudad de Antigua, Guatemala. Amigos, estamos caminando por la calle del Arco Santa Catalina, que creo que es un lugar muy épico para tomarse las mejores fotografías, los mejores recuerdos de aquí, de la Antigua. Y pues hay mucha gente tomándose fotografías, otros de alguna manera caminando, viendo este tipo de arquitecturas y lugares religiosos también. Allá de fondo tenemos lo que es el volcán, pero cuando se vayan las nubes, pues se va a ver mejor. Amigos, en este momento estamos siguiendo lo que es una ruta que nos dieron de un hostal. ¿Buenas? De un hostal que es bastante accesible el precio. Y pues vamos caminando, siguiendo la ruta que nos dieron. Bueno, esta es la Merced y un parquecito. Aquí de noche se pone muy colorido, muchas luces, comida en la calle. ¿Cómo te sentís al ver todas estas fotografías? Me encanta. Me encanta el trabajo que han hecho. Y todos son fotógrafos nacionales. Vean esta imagen, amigos, qué exageradamente bella. Quizás se pueda apreciar en el video. Oiga, compadre, ¿qué le pasó? Casi se cae, ¿verdad? Amigos, Antigua se caracteriza porque es un lugar muy, muy turístico. Viene gente de todas partes del mundo. El paisaje, las fotografías que te puedes tomar aquí son sumamente impresionantes. Su historia colonial y su historia religiosa hace que Antigua sea un lugar muy, muy atractivo. Todo aquí es colonial, desde las calles a las carreteras hasta los edificios. Y hay un dato bastante interesante. Aquí nadie puede remodelar lo que son los edificios. La arquitectura está plenamente conservada. Amigos, nos recomendaron un lugar donde irnos a quedar porque está cerca de la Merced. Pero resulta que, como dice el dicho, nos dieron gata por libre porque hemos caminado aproximadamente unas 10 o 12 cuadras. Y todavía no llegamos. Amigos, ya dimos con el problema. El problema fue que la gente del hotel se trasladó del lugar. Y estaba ¿dónde antes? Estaba más cerca del parque y ahora está más cerca de la salida. O sea, de la entrada y la salida de Antigua. Está bastante cerca. Sí. Entonces, ahí les vamos a mostrar. Pero... Muy amable la atención de calidad. Y el precio está muy, muy accesible. Sí, el lugar muy limpio. Hay cocina, baños, perraza. Para mochileros. Para nosotros. Amigos, aquí estamos subiendo lo que es el Cerro La Cruz. Un lugar donde es como un mirador que se ve todo lo que es la antigua. Pero hay que subir todos estos escalones que están aquí. Amigos, llegamos al Cerro La Cruz. Aquí está La Cruz. Por eso se llama Cerro La Cruz. Y esta es toda la vista panorámica que tenemos de Antigua Guatemala. Que sea, ya está por ahí tomando algunas fotografías. Hay mucha gente por toda esa parte. Vean, ahí está La Cruz. Y qué hermosa panorámica. Ahorita el volcán no se ve porque está nublado. Pero cuando no está nublado se ve espectacular. Amigos, quiero comentarles de que tuvimos una plática bastante amplia con dos ciudadanos españoles. Alan y Nayalan. Muy calidad. Estuvimos platicando de todo. Y pues ahí se los presento en un video corto que grabé de ellos. Y saludos Alan y Nayalan. Si nos estás viendo, saluditos. Se nos hizo de noche aquí en Antigua. Y vamos a ver qué tal. Se ven las luces. Y se ve esta hermosa ciudad con todo esto. Amigos, esto está hermosísimo porque acaban de arreglar. Bueno, no acaban. Antes de que nosotros llegáramos ya habían decorado todo con luces de Navidad. Vean ustedes mismos. Díganos en los comentarios si a ustedes también no les gustaría estar aquí con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.